Fabiola Contreras, madre de la niña de un año y 11 meses, Liz Chanel Ovalle Contreras, que falleció dentro del Hospital San Vicente de Paúl, aún espera una información creíble de las causas que provocaron la muerte de su hija. Que ellos dicen que la niña murió de neumonía, la niña no murió de neumonía, y yo quiero que ellos me den la cara a mí, ellos no me quieren dar la cara en ningún momento, ellos me dicen que la niña murió de eso, pero ella no tenía nada, esa niña era sana, esa niña no tenía ningún problema, y ellos dicen que fue de neumonía que murió, y ellos no me dan la cara a mí para decirme que fue de eso, que ella se murió. En la mañana de este jueves, la dirección del hospital ofreció declaraciones en torno al caso, en donde afirmaron la infante se había infectado con estafilococo. Último estudio que duró ocho días para llegar, y la familia quizá todavía no lo sabe, pero lo tenemos en el expediente porque ellos nos han acercado para nosotros mostrarles un hemocultivo que se le hizo, para nosotros saber el origen de la neumonía. Se le pone adquirida en la comunidad cuando usted no tiene todavía un agente patógeno, para usted decir por tal cosa. Ahora sí podemos hablar porque tiene una neumonía por estafilococo. El estafilococo es un agente infeccioso altamente agresivo, que afecta a los pulmones y otras vías aéreas, y puede causar el fallecimiento. En torno a los varios casos en los que en las últimas semanas se han visto cuestionado el servicio médico del Centro de Salud Regional, la doctora Vargas dijo ante cuestionamientos, han respondido. Ustedes saben que los casos que hemos tenido últimamente, hicimos también una rueda de prensa con el caso de la joven que falleció, que decían que era por un medicamento y que al final le arrojó otros detalles que ustedes bien conocen. Nosotros estamos abiertos a responderle a la prensa, al pueblo dominicano, a la población de San Francisco de Macorí. Nosotros no tenemos nada que contar, somos gente seria que trabajamos y tratamos de hacer un servicio con calidad, con calidez y humanizado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.